Lionel Messi sigue imparable en el fútbol de Estados Unidos con la camiseta del Inter de Miami. Son dos partidos con su nuevo club y la presencia de Messi junto a Busquets le han cambiado la cara completamente al equipo del Tata Martino, que lleva dos victorias en la Leeds Cup y son los primeros clasificados a los octavos de final de la competición. Lionel Messi necesitó únicamente de 22 minutos para marcar su primer doblete en los Estados Unidos. Hasta la suerte le acompañó al argentino que el balón pegaba en el poste y le quedaba para su pierna derecha. El segundo tanto empezaba justo en los pies de Messi que ponía a correr a su compañero por la banda. El balón fue al centro del área donde estaba Messi para empujar suavemente otra vez con su pierna derecha. Además de sus goles, Messi dio una asistencia. Tuvo participación directa en tres de los cuatro tantos con los que ganó su equipo en esta jornada. En la segunda mitad, al minuto 77, Messi era sustituido y se fue ovacionado por la afición del Inter de Miami. El 10 se iba tranquilo con la satisfacción del deber cumplido y de tener al Inter de Miami clasificado a los octavos de final. Cuando el encuentro terminó, las cámaras seguían a Messi que fue elegido el mejor del partido. El argentino volvía al césped para saludar a sus compañeros y también rivales. Intercambió la camiseta y además fue a agradecer a los aficionados por el apoyo en las gradas. Así ha sido el segundo partido de Messi en los Estados Unidos. Doblete, asistencia y clasificación con el Inter de Miami. Al equipo colista de la MLS le ha cambiado completamente la cara con la llegada del argentino y Sergio Busquets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!